...comenzó el mes del jazz en Azuqueca... ...con un lleno para ver al primer grupo que nos agasajó... ...no sólo con un sensacional concierto... ...sino además, con un pasacalles por las zonas próximas... ...a la Casa de la Cultura. Nola Brasban interpretó clásicos del mundo del jazz... ...con una suavidad y un sonido sensacional... ...en este primer encuentro de los aficionados del jazz de Azuqueca. El mes del jazz es uno de los encuentros con la música de la población... ...que durante el mes de febrero nos traerá grupos... ...de reconocido prestigio nacional e internacional... ...a Castilla-La Mancha. El próximo sábado será el turno de David Pastor y New Roots... ...y las entradas, que ya se están agotando... ...se pueden adquirir en los cajeros Ciudadanos... ...y una hora antes en la taquilla del centro... ...aunque para evitar disgustos de última hora... ...les aconsejamos que las adquieran anticipadamente... ...dado que este grupo es uno de los que más expectación... ...están causando en el panorama nacional jazzístico. Simultáneamente y mientras esperan el concierto... ...en el Hall de la Casa de la Cultura... ...pueden admirar las dos exposiciones... ...preparadas para estos días y a tal fin. La de carteles realizadas por los chicos... ...de la Escuela de Arte de Guadalajara Elena de la Cruz... ...y la de pintura dedicada al jazz... ...realizada por el alumnado... ...del Taller Municipal de Pintura Infantil. ¡Gracias!